A través de un video en las redes sociales se está circulando una grabación de una mujer que se dice ser patriota, armando un alboroto en una pizzería. La mujer comenzó a agredir a los empleados y a las personas que se encontraban en el lugar, aparentemente por no portar mascarilla. En las imágenes de la grabación se puede ver como un hombre que se encontraba en la pizzería comienza a grabar a la mujer que se decía patriota, agrediendo a los empleados debido a que no recibió atención por no llevar supuesta mascarilla anticoronavirus, cosa que era obligatoria.